Huyes de mi Se ha vuelto un poco terca Nada es igual Sin ti Me duele hasta reír ¿Qué puedo hacer? Con la angustia que me causa Que ya no estés Con los días que se fueron Sin trascender ¿Qué hacer? Me muero entre mis llamas Quiero tu piel Volver A ti pertenecer ¿Cómo decirte? Que tú eres la emoción mejor Que no estremece Que tú eres como un gran ciclón En mi presente Es tu amor mi gran necesidad Mi sostén, mi realidad Difícil de olvidar ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que mi cuerpo Viste soledad Y es tan terrible Que tú has sido mi prolongación Tierno veneno Que me roba el sentimiento Que me anula la razón Que me anula la razón De los dos De los dos fue solo tú De los dos fue solo tú El que perdiste ¿Por qué? Te empeñas en herirme Te empeñas en herirme Quiero tu piel ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que me muero aquí en mi soledad ¿Cómo decirte? Que tu ausencia para mí es como una eternidad ¿Cómo decirte? Te empeñas en herirme Si yo sé que puedo ver ¿Cómo decirte? Que este loco y ciego corazón Quiere sentirte ¿Cómo decirte?